Hola, soy Lu y les voy a enseñar cómo peinarse una colita o trencita, como ustedes quieran pero yo les voy a enseñar a hacer algunos peinados que yo sé, así que ¡vamos! Ok, ya estoy en el baño, así que lo primero que vamos a hacer es peinarnos, por supuesto porque miren mi pelo, está enredado, así que tienen que cerrar un peine y si quieren mojenlo con un poquito de agua caliente o fría, lo que sea para usarlo bien, por eso comen mucho agua caliente porque, oye, bueno, peina mejor así, ¿me entienden? Bueno. Ok, como ven ya me peiné, así que vamos a comenzar por lo más fácil que es una colita de pony para atrás y después vamos a hacer dos, después vamos a hacer dos trencitas y terminamos. ¡Delete! El primer paso para hacerse una colita de pony para atrás es agarrar un chuflo que sea el que más te guste. Yo elegí este chuflito que tienen como unos brillantitos ahí, ven, que se va a poner el chuflo así, y van a agarrar su pelo así. Yo no sé cómo me va a salir, como me enseñaban esto también. Pero bueno. Ok. Miren, ahí lo ponemos así, pues le damos todas las cuentas que tienen que verle, porque y si no, y si escogen un chuflo muy chiquitito, tienen pelo, y se van a agarrar muchísimo pelo, así como yo, es mejor que se agarre uno que sea como más grande. Eso es lo que les recomiendo. Y bueno. Ok, ahora lo que vamos a hacer es agarrar un poquito de agua, sí o sí, porque a veces quedan como unas montañas raras acá, y no las puedes quitar. Entonces, te mojas el pelito acá, acá arriba, sí, y la colita si quieren también, con un poquito de agua, los churritos, más, así. Y bueno. Ahora solo peinas un poco la cola, y bueno, así te queda. Un poquito. Pero si quieren me pueden poner en unos accesorios. Yo me voy a poner esta bien chada. Mi corno. Listo. Mi corno. Colita, poni. Mi cuerno. Y saltas por ahí. Ok. Segundo. Ahora vamos a hacer dos colitas. Va a hacer lo mismo que les enseñé con la otra colita. Se peinan. Se peinan así. Ok. Ahora yo agarré otro de los chuflos que tenía, que son brillantes. Ahora lo mismo. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a agarrar un peine así, que sea como para peinar flequillo, algo así. Y vamos a hacer una raya. Ok. Miren. Así. Entonces se agarran dos colitas así. Bien. Y se lo peinan con el peine más grande. Así les queda más. Ahora, voy a hacer lo mismo que hice. Ok. Con la colita. Y bueno. Vamos a agarrar así. Entonces. Listo. Así. Así. Ok. Ya tengo un poquito. Ok. No importa si se levanta un poco. Ahí. Como una montañita. No importa. Y después lo agarramos así. Ahora lo atan. Así. Como saben ya tienen que darle varias vueltas. Así. Así. Así lleven unas cuantas vueltas. Y los brillantes o lo que tenga de detalle. No lo tengo que dejar así. Mmm. Ok. Y ahora voy a hacer lo mismo con la otra. Ok. Miren. Ya me hice la otra y tienen que quedar a la misma altura que hicieron la de recién. Y también atrás. Así. Como de atrás. Así. También. Ok. Y ahora. Para no hacer tan difícil las trencitas. Vamos a dejarnos las colitas. Y vamos a agarrar tres bichones así. Miren. Ok. Miren. Así. Ven. Así. Entonces. Vamos a hacer esto. Ir así. Voy a bajar ahí. Estoy por acá. Y esto por acá. ¿Sí? Sí. Así. Y van haciéndolo así. Ok. Ok. Ahora. Cuando se termine la trencita así. Tienen que agarrar un chuflo chiquitito. Yo escogí estos violetas que creo que le van. No sé. Pero que sean así chiquititos. No muy grandes como estos. Así. Entonces. Lo que van a hacer. Es. Cerré esto. De vueltas. Ustedes ya saben. Regulamente. Que veis en todas. Un peinado no se puede mantener sin chuflo. Y ahora. Vamos a hacer lo mismo que hicimos. Con esta. Pero de este lado. Bueno. Eh. Así me quedaron las trencitas. Y las colitas como vieron. Así que. Bueno. Pongan en los comentarios. Como les quedo a ustedes. Y. Bueno. También denle like. A este buen video. Y ahora. Yo me voy a una cena con una amiga. Bye. No. Yo sigo aquí. Bye. Los quiero. Denle muchos like. Y. Bueno. Comenten en los comentarios. Si quieren. Que les enseñe. A hacer más cosas. Como estas. Y. Si quieren. Mi mamá. También. Para ayudar. Un poquito. A. Enseñar. Como hacer. Esas cosillas. Y eso. Ok. Denle like. Ok. 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 Entonces come. No. No. No.